Con una inversión de 40 millones de pesos, el municipio de Oaxaca de Juárez instalará ocho dispositivos fotorradares, esto con el objetivo de disminuir los accidentes viales producto del exceso de velocidad. El presidente municipal Javier Villacaña Jiménez detalló que estos dispositivos serán instalados en la avenida San Felipe, Tinoco y Palacios, de Viguera al Cerro del Fortín, Avenida Símbolos Patrios, el Cerro del Fortín, Avenida Universidad, Calzada Madero y Riberas de la Toyac. En un periodo de 10 días hábiles, los infractores recibirán su recibo de pago y las multas a los que se harán acreedores oscilan entre los 830 pesos a los 1.300 pesos, sin embargo tendrán un descuento del 50% si pagan oportunamente y este se puede realizar en las cajas recaudadoras del municipio o tiendas de autoservicios. Según los datos que hay, pues bueno, hay los accidentes de vehículos de motores, la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años. La tendencia observada apunta que durante los próximos seis años morirán, si no se hace algo, un promedio de 4.000 personas en nuestro estado por accidentes de tránsito. Muchos de estos accidentes, un gran porcentaje sucede en el municipio de Oaxaca de Juárez, por eso obviamente el interés de esta administración de tomar cartas en el asunto y de hacer algo que, repito, incide en varios rubros, desde la recaudación hasta el decremento real en el número de accidentes por exceso de velocidad. Detalló que se ha identificado que el 20% de los vehículos que circulan en la ciudad son placas foráneas, sin embargo se están entablando los convenios para llegar a este porcentaje. Villacaña Jiménez señaló que con la instalación de estos fotos radares, el límite de velocidad en zona urbana es de 40 kilómetros, mientras que en zonas escolares descenderá a 20 kilómetros con una tolerancia de entre 5 a 10 kilómetros. El radar detecta el vehículo, lo sigue, hace un seguimiento del vehículo para ver que continúe con esa velocidad, si va disminuyendo ya no lo toma, si va aumentando la velocidad si continúa tomándolo, toma un video y a la vez toma una fotografía. Cuando se ve el cuadro blanco, ahí vemos que están tomando las fotografías de los vehículos que van pasando y sale un marco en color rojo. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.